¿Qué es la oposición? Es un objetivo común. Lo que pasa es que después hay unos objetivos donde se enfrentan porque hay diferentes visiones de cómo lograr. ¿Y por qué? Natural, porque la oposición es una fuerza heterogénea que mezcla izquierda con derecha, con centro, con radicales, con moderados, con políticos en Venezuela, con políticos exiliados en el exterior. Todo ese menúrre de pensamiento se mezcla y tiene derecho a colocar sobre la mesa sus propuestas y a debatir. María Corina Machado tiene derecho a pensar que no hay ninguna forma para resolver el problema ya desde adentro, con los venezolanos, en su acción. Y que necesita el país un apoyo externo para venir a resolver el problema casi como una misión de paz. Es decir, bueno, podemos o no estar de acuerdo con ella. Pero tiene derecho a pensarlo, sí. Y también tiene derecho a ponerlo sobre la mesa. Y tener una regla a través de la cual la oposición va a decidir que no es la de ella, sino la de otro, la que se va a adoptar. Pero tiene que haber una regla. No puede tener como respuesta solamente, no, no, ya está decidido. ¿Decido por quién? ¿Cómo? ¿Bajo qué regla? Es decir, el segundo es, Capriles tiene derecho a pensar que hay que participar en procesos electorales y utilizar el voto como un instrumento de lucha. Si incluso la mesa de diálogo nacional tenía derecho a pensar que valía la pena votar, incluso sin demasiadas negociaciones, Capriles tiene todavía más derecho a pensar que el voto tiene que ser utilizado como un instrumento de lucha política, como lo usó Toledo en Perú, como lo usó Mesa en Bolivia. Es decir, hay casos concretos de participaciones electorales en eventos no competitivos que terminaron en una salida del actor arbitrario del poder. Entonces, claro, que tiene derecho a pensarlo. Eso no quiere decir que es bueno o malo. No quiere decir tampoco que está comprado. Simplemente tiene una visión distinta y tiene derecho, otra vez, a colocarla en la mesa y a buscar cuál es la regla para decidir que no es la de él, sino la de otro, la que va a tomar la oposición. Guaidó tiene derecho a plantear la abstención bajo la tesis de que esa elección es no competitiva. Claro que la tiene. Es que hay alguna duda de que la elección parlamentaria de Venezuela no cumple las reglas de la democracia. Es que no es que violenta alguna, es que no cumple prácticamente ninguna de las condiciones de participación democrática. Pero, de nuevo, tiene que colocarla sobre la mesa como cualquier mortal para decidir contra otras propuestas que también están colocadas sobre la mesa. ¿Dónde está el problema? ¿Que todos no piensen igual? No. El problema es que no tengan una regla común para decidir qué es lo que se va a hacer de todas las propuestas que se debaten. Lo que no puedes pretender es que haya uno solo que puede decidir lo que se va a hacer y, además, que va a decidir que se va a mantener en poder per sécula, seculorum, sin la necesidad de validarse o decidir o tomar decisiones o medirse electoralmente. Ahí está el reto de la oposición de futuro. No es en poner de acuerdo a todo el mundo porque es imposible. Es en ponerse de acuerdo sobre la regla de juego que va a usar para decidir lo que esa oposición va a hacer. Y ahí 112 puedes unificar tu fuerza y luchar. Pues sin esa unidad es prácticamente imposible. Luis Vicente León para Hispano Post. Gracias.